Está Chorrillos con nuestro compañero Aarón Rodríguez, quien se encuentra con el presidente de la Asociación de Pescadores, Ricardo Lagos. Él está en contra del Sierra de las Playas por Año Nuevo por el impacto económico que esto le puede causar a su sector. Gracias por el pase, compañeras. Nos encontramos en la caleta de Chorrillos, en donde vamos a conversar con las personas que están preocupadas, pescadores, trabajadores del mercado, ambulantes, vendedores de los restaurantes, porque el alcalde Millachiro ha indicado hoy día en Buenos Días, Perú, que además del cierre de playas del litoral de Chorrillos, tampoco van a ingresar pescadores el día 1, el 31, 1, 2, 3 de enero. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Pescadores, el señor Ricardo Lagos, me indica que ustedes no han sido informados y por tanto ustedes van a abrir mañana el mercado y el muelle de pescadores. Buenos días, ante todo. En realidad, nosotros nos hemos informado a través de la televisión, donde el alcalde de Chorrillos, el ingeniero Millachiro, hacen comunicado que se van a cerrar las playas a partir del 31 de diciembre hasta el 3 de enero. Pero ahorita acá el señor que trabaja acá para esta compañía televisiva, me comunica que el señor Millachiro ha decretado que se cierre el puerto y todo en general. Bueno, algo que no me parece... Yo no estoy de acuerdo con eso en general. Yo creo que ninguno de mis compañeros van a estar de acuerdo porque simplemente está perjudicando su labor de trabajo. Como sabemos, el pescador día a día trabaja para el beneficio de su familia y ellos viven del día a día, por lo que creo que no puede ser posible que se trabaje de esta manera. Ustedes sabían que se iba a cerrar el tema de las playas, del servicio de playas. Claro, lógico. Hoy día el alcalde ha dicho que no van a entrar los pescadores. Eso ni siquiera es informado por la municipalidad, sino que se han enterado a través de la televisión. Así es. Entonces ahora se van a ver perjudicados. Usted me indica, todos los trabajadores de Zacaleta, inclusive los que están en el mercado vendiendo los pescados, la gente que está aquí trabajando, los pescadores también. Lógico. Justamente eso es lo que no queremos. No queremos perjudicar a nuestros compañeros pescadores. Porque tras que estamos atravesando una crisis de pesca, todavía no van a restringir a estos días. Yo creo que no debe ser así. No debe ser porque perjudicamos a una gran masa trabajadora, donde viven del día a día. Nosotros somos conscientes y cooperamos simplemente con todos los reglamentos que pueda mandar el Estado o la municipalidad. En este caso solamente se determinan los cierres de playas, más no los trabajos de muelle ni mercado. En eso sí, estamos conscientes. Inclusive estamos aquí para apoyar en todos los trabajos de cuidado, para que no ingresen ninguna persona a las playas. Por lo cual también le solicitamos al alcalde a través de él que nos brinde el apoyo correspondiente, no solamente para los meses de fiesta, sino para los meses de temporada, donde necesitamos bastante el apoyo del alcalde y él que lo deslinde a fiscalización para que se pueda controlar todos los trabajos de playa. Muchas gracias, señor Ricardo Lago. Bueno, continuamos en la caleta de Chorrillos, en el muelle, en donde ya teníamos información si iban a cerrar las playas. La playa Pescadores, la playa de Aguadulce, y sin embargo, aquí la gente que trabaja en este lugar, las miles de caletas, las miles de embarcaciones que salen a diario a pescar para la venta de peces al público, no van a poder salir el día de mañana y esa es la preocupación que se tiene en este lugar de Chorrillos. Adelante.